Fuerna parte de la dinastía Román, una familia de reconocidos músicos típicos dominicanos. Es considerado como uno de los mejores acordeonistas del país. Con acordes de este tiempo y un ritmo moderno y contagioso, Baby Swing típico recibe a Nixon Román. ¡Nidson Román! ¡Nidson Román! ¡Nidson Román! Comenzó la fiesta... ¡Nidson Román! ¡Nidson Román! y 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 para que no se me peguen los recuerdos de amor ser un muñeco de trapo que tengo ojos de los balones para no ver tu sonrisa y no sentir tus emociones desafortunadamente imposible es que no fueras despertando vueltos diadas y llorar para darme cuenta y a tu madre que tienes sentimientos de castor porque Dios cuando te hizo cómerte un pequeño error no te puso un corazón un corazón volvió román como esto es en vivo pásame el otro acordeón ven señor señores pero santo pinta bonito tiene un muchachito bonito buen mozo seguimos entonces y dice llegó el artista ay María Dolores María Dolores la de aquel lado María Dolores la de aquel lado cocina bueno pero salado cocina bueno pero salado porque papá anda diciendo que María Dolores tenemos amor porque mamá ay María Dolores María Dolores pasemos el río María Dolores que pasemos el río ay que tú me tienes comprometido que tú me tienes comprometido María Dolores la de bono María Dolores la de bono hace lo dulce tan desbaratado hace lo dulce tan desbaratado porque mamá la de bono la de bono ¡Gracias! 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 Rodríguez, Rodríguez, pero mi amor Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez Rodríguez, Rodríguez Rodríguez, Rodríguez Boca abierta, reloja, se llevó a Roma La mentira, la chico La mentira, la chico La mentira, la chico La nena, yo quiero comer de mi negra, ay la negra, que sabrosa casa negra, ay la nena, ay yo quiero comer de mi nena, la nena. La nena, yo quiero comer de mi nena, la nena, la nena, la nena. La nena, el nene, la nena, ven traime la nena, yo quiero comer de mi nena, la nena, la nena, la nena, un cucú tiene esa nena, la nena. Rodi Rodríguez, Arraquerita, oye que bajo Rafael Román. La nena, la nena. En vivo, en vivo, la dinastía Román Nixon, demasiado duro, demasiado duro. La nena, está bueno ese tema, ponme los números en pantalla y vamos a saludar a Nixon, ya me saludan a Nixon Román. De verdad, ¿cuál le gustó de las dos muchachas esas? ¿Eh? Sí, con el permiso de su esposa ya en su hogar, tan bonita de ella. Ven acá, la nena, ven acá, la nena. ¿Cuándo te la llevara esa morena, esta, esta, primeramente a esta, a esta? Salúdame a Nixon ahí. Hola. Hola, negra. ¿Y tú? ¿Cómo te estás? Todo bien. Amor, amor, amor. Estoy mejor que ayer. Es que yo no sé. Algo lindo, dile. Algo lindo. Sí, dile algo lindo a Nixon. Es que yo no sé enamorar. ¿Cuándo tú lo llevara, Nixon? Yo no sé piropear, no. ¿A Nixon? Sí. Bueno, Nixon, yo soy B8. Voy a comer. ¿Tú eres B8? Yo soy B8. Ella de 8, mire, para allá, calurador, cilindro. Ahí está la hermosa Yanna. Yanna, no, espera, Yanna. Usted pone unos rápidos aquí arriba. Ven acá, Rubia, ven acá, Rubia. Sí. Tengo llamada, hello. Hello, buenas. Sí, buenas. ¿Con quién y de dónde? Sí, con motivo de los padres. Feliz día de los padres. ¿Qué fue lo que dijo? Yo quiero que me compren. Nixon, Román, me complaca. Con el tema. Te voy a regalar. Sí. No, no era monción. Sí, de monción. Sí, tiene un tema, hay un merengue y no, no, monción. Sí, sí. Un tema inédito, sí, de... ¿De monción? Ah, creo que nos da tiempo para hacerlo, sí. Mira, ¿tú eres padre, chulo? Sí, sí, yo soy padre. Tengo tres hijos. Tres hijos. Soy varagonero. Ok. ¿Estás casado o soltero? Casado. Casado. Esa morena, ¿no te gustaría parar un fin de semana? Bueno, no se ve mal, ¿no? No se ve mal. No, aquí le amargo un dulce. Sí. Dímelo algo a él, amor. Bueno. Mira, mi amor. Eh, eh, si David ya está vivo. Espérate, espérate, espérate. Mira, mi amor. Si David ya está vivo. Pero espérate. La idea es sin honor a ella. La vagabota. Oye, mi amor, yo te llevaría hasta el fin del mundo. Y te, óyeme, no. Y te sacaría, óyeme, te llevaría las estrellas y todo. Pero vas a salir ahí. Oye eso, oye eso. Dile, dile. No me hagas hablar que... Dile. ¡Habladora! Bueno, bueno, bueno. Dí que estrella. ¿Y quién anda en estrella en este tiempo? La única estrella que uno puede querer. Usted está... Ay. Ay. Mira. ¿Qué es la mamá llamada? Hola, buenas. Este programa es divertido. El mejor programa. Y no con Jochi. Este programa es divertido y no con Jochi. Tengo una idea. Este programa es así, orgánico. Hello, buenas. Vamos a llamada. Nicho, ¿dónde estamos esta noche? Hoy vamos para la calle. Eso está, Laguna Salada. Laguna Salada. Mañana estamos en... ¿Dónde que estamos gorditos mañana? Sí. Rancho Méndez. Rancho Méndez. ¿Es el manager? Es el manager. Ven acá, manager. Ven acá. Ven acá. Rancho Méndez. Ven acá. Ese. Ven acá. Me meto para allá. Vamos a recordarle. Vamos a recordarle. Sí, sigo hablando. Ven acá, ven. Ven acá. El miércoles este. Chacho, ven acá. Es que lo manager no puede andar así. Ven acá, un chis. Ven ahí. Ven, ven. Ponte aquí. Ven, ven. Este se ve que se come todo lo que le dan al grupo. Fuerte, ven. Sí. Ven acá. Es el fuerte. ¿Cuál nombre es tu manager? Esta fue fuerte. Fuertecita. Fuerte, ven. Fuerte, dime que el manager tiene que ser activo, imperativo. Dime. Él es tímido. Ah, saludo a tu mamá ahí. Saludo, saludo. Se llama Sive Paco Mesa y vende fiesta. Sive Paco Mesa y vende fiesta ese. Ahí está. Ponme los números de dicho, Román. ¿No tenemos más llamada? Mira, vamos a recordarle a la gente que este miércoles estamos embarajando bar, celebrando el décimo aniversario de nuestra banda. Ya tenemos 10 años. Y estamos celebrando ahí, tengo muchos invitados. Ahí va a estar Giovanni Polanco, Robert Liriano, Luzo Valerio, Rubalí, esta banda ideal. Y no me va a invitar a la Merpa y a mí. Claro. Tiene que ponerme una botella. Atención, Tania. Le digo ahora, Tania. Hola, buenas. ¿Con quién y de dónde? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién y de dónde? Hola, Radamé Polanco, Minco Bocota. Radamé Polanco. El cantante de la reina María Díaz. Ey, bien. Que viene pronto la reina para acá. ¿Qué te parece el espacio, Radamé? Oh, pero esto está de maravilla. Eso es algo que es inminable. Ah, gracias. Dar un saludito a Nixon, ya que es colega. Sí, dile a Nixon, Román. Recuerde, yo soy hermano de David David también. Sí, claro, claro. Yo lo conozco, claro que sí. Sí, de Rafaelito Polanco. Ah, sí. Gracias por tu llamada y gracias por la sintonía, de verdad. Mira, quiero... Ve acá, malote. Quiero decirle... Ve acá, malote. Ve acá, muchachos. Ven, huye. Quiero decirle que ando así hoy. Entra. Mira, quiero decirle a Tania Giminián que estaré el próximo... Miércoles. El próximo... Llegó malote el préstamo. Enfócame a malote allá. Con una camisa dominicana. Malote, ponte un chismas para adelante, ven, para que salga en pantalla. Una cadena. Carga una casa en el cuello. Malote el préstamo. Espérate, ¿cómo fue, Melvin? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Yo que ando sin ni un peso. Ahí está, malote el préstamo de Santiago. Última llamada y seguimos con música. Hello, buenas. ¿Con quién y de dónde? Hello. Ajá. Con Agapito Espor, de Pimentel. De Pimentel. ¿Dónde es Pimentel? Yo no sé. Eso es lejos. Eso es para allá. Sí. ¿Qué te parece el programa? Oye, ese muchacho, ese muchacho lo conozco desde chiquito. Yo viví en Cien Fuegos y conozco a su papá, Raffelito. Sí. Sí. Y lo veía en cuero también, chiquitito. Lo conozco desde chiquito. Yo duré 15 años en Cien Fuegos. Duré 15 años en Cien Fuegos. Ese conoce la familia. Y cuando tú andabas sin pantaloncillo. No, no, sin pantaloncillo. Sin el ingenio. Sí. Gracias, de verdad. ¿Qué te parece el programa? El programa está bien y con ese niño, que Dios lo va a llegar muy lejos. Pero muy lejos, ese niño. Porque ese niño cantó en la barriga de su mamá. Ah, ey, ey. Cuidado. Llévatelo. ¿Cómo así? Ese es el obvio como que no me gustó mucho. Dice, cantó en la barriga de su mamá. Es como que era muy cercano. Lo que pasa es que él sabe que nosotros somos músicos desde... Sí. Sí, porque está sospechoso ese. Milton, de verdad, quiero agradecerte, de verdad, que esté en este espacio. Tarde, pero seguro. Sí. Sí, pero está bien. Lo importante es desearle éxito a tu carrera. Este espacio es tuyo, de verdad. Creo, Valery, ponme en pauta. Hay uno de los videos de Nixon también, que acaba de grabar un audiovisual muy bonito. Sí, con la nena estamos ahí. Ese fue el último corte que hicimos. El tema de la nena. ¿Ya tú sabes? Este es tu casa, de verdad. Vamos a hacerle dos merenguitos más a la gente, para que la gente ya, para así despedir el espacio televisivo. Gracias por la sintonía a todos los cibaeños. Nos sentimos contentos. Este es un programa orgánico, un programa de ustedes, para que se lo disfruten al máximo. Así despedimos de manera especial. En vivo se cierra el espacio televisivo con Nixon, Nixon, Roma. Y yo llegué a la dirección que tú me diste. Por tu nombre, como loco preguntaba. Si te cuesta, si te ensayas, ya no tocabas. Con una linda por tu amor desesperada. Yo llegué a la dirección que tú me diste. Con una linda por tu nombre, como loco preguntaba. Si te cuesta, si te ensayas, ya no tocabas. Con una linda por tu amor desesperada. Ya no tocabas. Y yo llegué a la dirección que tú me diste. Yo llegué a la dirección. No llegué a tu puerta, dejó a ser rara Como no me abriste, te rompí la lava Como no me abriste, te rompí la lava Te rompí mi negra, te rompí la lava Te rompí mi negra, te rompí la lava ¡Gracias! 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 la mujer que yo tenía se me fue con un chamaco la mujer que yo tenía se me fue con un chamaco y ahora se está lamentando porque todo fue un fracaso ella y yo quedamos amigos porque yo soy muy sensato porque cuando nos juntamos yo le doy tu raprimazo la vida te da sorpresa y te llena de ironía ahora yo soy el amante de una mujer que era mía y 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 parece que le salió un poco flojo el chamaco parece que le salió un poco flojo el chamaco y regresa donde mi a buscar su raprimazo y regresa donde mi a buscar su raprimazo ella y yo quedamos amigos porque yo soy muy sensato ella y yo quedamos amigos porque yo soy muy sensato porque cuando nos juntamos yo le doy tu raprimazo porque cuando nos juntamos yo le doy tu raprimazo y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!